¡Tara-ta-ta-ta-ta-ta-ra-ta-ta-ra! Mmm... Me hago para atrás Para acá, para acá, para aquí Aquí, mira, no, 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 aquí Aquí estoy bien ¡Hola! ¿Cómo estamos? Bueno, resulta ser Que me hago más en medio Que el orden social del planeta Dicta que debemos ser Máximo 500 millones de habitantes Y vamos en los 7.000 Y para el año 2050 Pretende que estamos más de 10.000 Bueno, resulta ser que esto ya está causando polémica Porque hay unas leyes Creadas interiormente E internas de cada país De cómo exterminar a los simpáticos Seres humanos, o sea, de gente como Yo ¡Oye, yo, yo! Y ya empezaron con África Y no es broma ¿Eh? Porque ya no hay abasto para darle de comer a muchísima gente Ya no estaremos gordos Ya no hay guerras suficientes para que se eliminen personas Y cada vez creamos virus y virus y virus Para exterminar a muchos humanos Y o sea, ¿por qué lo hacen? Pues simplemente Porque el orden social ya está disparado Y dos Los ricos del planeta Que son como 40 y tantos Pues ya no tienen espacio Esto realmente está muy preocupante Como noticia Porque si realmente quieren que seamos Menos de 500 millones de habitantes Pues hay que fulminarse A más del 90% de la población ¿Cómo irán a hacer este genocidio? De veras que están donde les a todo lo queda Y de veras Póngale mucho ojo a esto Porque es una noticia que a la mujer es muy a la ligera Pero es una realidad Y mira que uno como médico te dice Que ya la gente que tenga más de 70 años Crankis y crankis Ok Bueno ya me voy El 90% de la población Crankis ¡Suscríbete al canal!